Muy bien, vamos de inmediato con lo que hemos anunciado. Está con nosotros José Tello, analista político y constitucionalista. Gracias por venir aquí a nuestros estudios. Un placer, Julio. Bueno, yo quisiera recoger tus impresiones respecto de lo que se ha decidido en el Congreso en las últimas horas. Ya la censura al ministro, digamos, es un hecho concreto, no hay más que hacer. El presidente de la República tendrá que nombrar un nuevo ministro. Pero la acusación que está en ciernes al presidente de la República, sí habría que analizarlo. Desde tu punto de vista, ¿es viable lo que la Comisión de Fiscalización está promoviendo? Hay que separar los escenarios y también las funciones que tiene un poder del Estado como el poder legislativo. Y además también lo que tiene en sí otro poder, que es el que administra justicia en general, que es el poder judicial. Y también el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. A ver, vamos por partes. Los hechos que se le atribuyen al presidente y que son materia de este pedido de acusación constitucional, son hechos que van de la mano con figuras delictivas. Entonces, cuando se trata de un tema delictivo, interviene el Ministerio Público porque es quien acusa en nombre del Estado. Y en ese caso, en particular, ya el Ministerio Público ha iniciado una investigación. Es un tema aparte, hay investigación. Pero por otro lado, en su momento interviene el Poder Judicial, porque el Ministerio Público acusa ante el Poder Judicial a los que son responsables de la Comisión de Delitos. Muy distinto es el tema político. O sea, la función jurisdiccional no es una función del Congreso de la República. Sin embargo, ellos sí tienen el control político. ¿Por qué? Porque los congresistas nos representan, legislan en nombre de todos los peruanos, es democracia representativa, y además también son quienes fiscalizan. Y en su rol fiscalizador tienen particularmente esta capacidad, esta facultad, de poder, o sea, hacer acusaciones constitucionales las cuales pueden terminar en inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos, porque es la sanción política. De acuerdo. Entonces, tal es así que, por ejemplo, más o menos, Julio, y es importante también que lo sea para la población, la norma electoral, por ejemplo, que ahorita que estamos en elecciones, prevé claramente, ¿no?, inhabilitaciones para poder, o sea, dejarse cargos públicos y por ende poder postular, tanto jurisdiccionales, o sea, dadas por el Poder Judicial, por una sentencia, por un delito temadoloso, y además también las inhabilitaciones políticas, que justamente están reguladas en el artículo 99 y 100 de nuestra Constitución. Ahora, en el caso en particular, porque hay dos casos que habría que mirar que está promoviendo el Congreso. El caso de Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, y el caso del presidente de la República, y esta posible acusación constitucional, que podría devenir en una inhabilitación, no necesariamente un juzgamiento, lo que significa, y esa es un poco la pregunta que quisiera hacerte, ¿el Congreso podría inhabilitar a un presidente de la República? Es su prerrogativa, como también, por ejemplo, no a la figura de la vicepresidenta, porque la vicepresidencia no está comprendida dentro de los funcionarios que son fáciles de acusación constitucional, pero sí los ministros de Estado. De acuerdo. Entonces, Dina Boluarte, por ejemplo, más que como vicepresidenta, porque no encaja dentro de su puesto, va como ministra de Estado también a un proceso de esta naturaleza, que es la acusación constitucional. Como ministra de Estado, ¿está impedida de representar o desarrollar gestiones a nombre de otras entidades? Infracción constitucional. O sea, todo lo que constituye una infracción constitucional deviene, pues, en este tipo de acusaciones. Eso puede devenir en una inhabilitación, pero esa inhabilitación solo sería válida para cumplir su rol como ministra o también involucra una inhabilitación como vicepresidenta de la República. Lo que pasa es que es el ejercicio de cargo público. Al ser el ejercicio de cargo público, es cualquier cargo público. Ella, por ejemplo, cuando reemplaza al presidente, porque el presidente se va de viaje al exterior con permiso de Congreso, ella asume el despacho presidencial. Es cargo público. Estaría, o sea, en rigor, estaría inhabilitada para eso como también el propio presidente de la República. Entonces, la situación va, y acá hay que ser bastante claro, Julio, hacia lo que viene a ser ya un proceso parlamentario de carácter meramente político, con decisiones políticas y que no necesariamente van, pues, hacia un tema de determinación de responsabilidades sobre delitos que le corresponde, y quiero ser bien claro en esto, al Ministerio Público como titular de la acción penal, acusar y al Poder Judicial determinar si hay responsabilidad o no en un delito. Eso es muy distinto. Esto es político. Y es más, o sea, el hecho de involucrar a la actual vicepresidenta y al presidente también responde, pues, a un temperamento político. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es literalmente accionar contra la cabeza del Ejecutivo, quien viene en la línea de sucesión del Ejecutivo, en este caso, a la salida del presidente, la vicepresidenta, y evidentemente en un escenario bastante complicado de que se lograsen estas inhabilitaciones en el Congreso por todas las acusaciones constitucionales, bueno, quien sea presidente del Congreso en ese momento, y hay que medir los tiempos, recorremos que este mes viene un cambio de la mesa del parlamentario, quien va a ser presidente del Congreso o presidenta, entonces, asumiría la presencia de la República en un gobierno de transición. Es decir, estamos hablando de destituir o inhabilitar a un presidente, a una vicepresidenta, con solamente 66 votos del Congreso, así de simple, el poder legislativo tiene tremenda potestad para tumbarse prácticamente al poder ejecutivo. Es como está diseñando. ¿Existe en la Constitución ciertas protecciones que tiene el presidente de la República de no ser investigado? En este caso, eso no sería ir contra lo que dice la misma Constitución. Lo que pasa es que tú estás yendo a las salvaguardas jurisdiccionales, nuevamente, ahí es donde también la población... ¿Y lo especifica? Claro, o sea, lo que pasa es que estamos hablando de procesos que se ven ante el Poder Judicial. O sea, lo que tiene que ver con lo jurisdiccional es una cosa distinta a lo político. Lo que tenemos ahora en el escenario al frente es un proceso político, de control político, prerrogativa del Congreso. Y sí, parece que como que el asunto de la vacancia no agarró forma y es muy difícil que agarre forma por los 87 votos que requiere porque hay una mayoría calificada, es decir, dos tercios del total del número de congresistas, no el número legal de congresistas que son 130. Acá están apostando por esto, lo cual es una figura que nos lleva a una mayoría absoluta en la Constitución Constitucional 66 votos. O sea, la mitad más uno del número legal de congresistas. Pero acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es importante eso. Nosotros debemos advertir, ¿no? Que esto es un juego político. O sea, esto es totalmente político. A todos nos queda clarísimo que esto es un juego político que no obedece a razones porque hay otras decisiones que se están tomando en el Congreso que sí ameritan pasar a ser investigados por la Fiscalía y que están terminando archivados. El caso del señor Merino, por ejemplo. Entre otros, que termina siendo una decisión política que impide que la justicia haga su trabajo. Bueno, hay que también separar las cosas. O sea, estamos hablando de un proceso parlamentario. O sea, ahí, por ejemplo... ¿Político? Político, pero es distinto a lo que viene en la vía jurisdiccional. Es que la vía jurisdiccional no lo puede investigar si es que el Congreso no la autoriza. Correcto, por la autorización. Pero ahí viene un detalle que es importante. Ahí, la responsabilidad también la asume el propio Congreso de la República. Pero, ¿ante quién o cómo se asume esa responsabilidad? Bueno, creo que los ciudadanos... ¿Cuáles son los mecanismos que permitan que, en el fondo, la justicia investigue para determinar si hay o no responsabilidades? Lo que ocurre es lo siguiente. A ver, lo que ocurre es que los ciudadanos también debemos ser conscientes de este tipo de situación. Y realmente, por ejemplo, hoy en día el Congreso afronta un serio cuestionamiento respecto a su proceder. Tiene una crisis institucional, bueno, que ya es endémica, o sea, es permanente. Pero realmente, ahorita el Congreso de la República tiene un serio problema también de credibilidad. Sinceramente, y acá hay que hablar las cosas como son, viéndolo desde una perspectiva institucional, de darse un escenario de inhabilitación del presidente, ¿no?, de la vicepresidenta, y de un nuevo proceso electoral, no debería darse esa posibilidad de un proceso solamente presidencial, o sea, una elección solamente presidencial, complementaria, sino debería preverse el escenario de una elección general. No, pero así está constituido, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ahí hay un vacío, y sí me gustaría entrar por ese lado, porque es importante que la población también lo sepa, hay un vacío respecto de la elección complementaria presidencial, sí está claramente definido, y lo vimos en el año 2019-2020, ¿no?, la elección de un Congreso complementario, porque eso sí está específicamente regulado en la Constitución, y también desarrollado. Ante el cierre del Congreso. Más no, claro, más no, ante el cierre del Congreso, más no la elección presidencial, ¿por qué? Porque eso no tiene una regulación específica. No, pero sí es clarísimo en la Constitución, ante la salida del presidente, asume el presidente del Congreso, y tiene la obligación de convocar a elecciones generales, y las elecciones generales comprenden elección del presidente y congresistas, eso es bien claro en la Constitución. La Constitución, perdóname, Julio, no habla de elecciones generales, habla de elecciones, y ahí está el vacío. ¿Convoca elecciones generales? No, 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 en la Constitución no dice eso, en la Constitución dice elecciones, no dice elecciones generales. Que nosotros entendamos, por salubridad del sistema, que deberían haber elecciones generales es una cosa, pero que el Congreso con esa precisión de solo elecciones que hace la Constitución interprete que solamente son elecciones presidenciales es algo que ya están desarrollando y tú lo sabes perfectamente por cómo va, digamos, el tema de los dichos en el propio Parlamento, que muchos voceros, muchas personas a lo largo de estos últimos meses han hablado de elecciones presidenciales. Es más, se ha cuestionado una suerte de aferrarse al cargo, cuando en realidad lo que nosotros podemos entender básicamente por salubridad del sistema representativo que tenemos es que hayan elecciones generales. Claro, pero por salubridad, si por salubridad hiciéramos varias cosas, el escenario sería totalmente diferente. Pero mira, en realidad se manejaría el país de otra manera, pero si lo vemos nosotros, ahorita es una perspectiva muy objetiva, ellos cometerían un tremendo error en ampararse en que la Constitución solamente habla de elecciones y no convocar elecciones generales. Y te lo explico por qué. Porque ya hemos visto que cuando se trata, y lo vimos con Martín Vizcarra en su momento, cuando fue vacado Vizcarra, no, perdón, más bien, cuando Vizcarra disuelve el Parlamento, convoca a la elección de un Congreso complementario. Este Congreso complementario da cuenta de Vizcarra luego. Una vacancia. Y ahí viene esa secuencia. ¿Qué podría esperarle a una persona en el supuesto, esperemos que no sea así, de solo una elección presidencial? Entonces, ¿qué le podría esperar a una persona que llegue a ser al cuadro de la República? un Congreso totalmente estructurado que va a estar mostrándole los dientes durante el efímero periodo que le toque gobernar? La verdad que sería pues lo mismo. Lo que pasa es que de eso tenemos ya varios años. No, es terrible. O sea, en realidad el trabajo que viene haciendo el Congreso son seis años. Y yo iría incluso más atrás. Y ahí hay muchos problemas que sin duda no se van a resolver en tanto no se resuelva la ley de partidos políticos de no se cumplan las normas para que haya una verdadera representación de partidos políticos que se conviertan en buenas alternativas para ser elegidos. Aquí pareciera que hay un negociado bajo la mesa para pagar por el número que te va a tocar para ver si llegas al Congreso o qué candidato que tiene cierta preferencia financia o busca invitados que le jalen votos pero que no tienen mayor compromiso dentro de una doctrina un pensamiento un plan de trabajo conjunto por el bien del país. Es decir, hay muchas aristas complejas en nuestro escenario político. Sobre ese punto Julio, rápidamente tú puedes ver por ejemplo que el intento de reforma política del año 2019 con la Convención de Alto Nivel fue interesante pero fue muy procedimental o sea, muy al procedimiento electoral. Y no se implementó. Correcto. Aparte de eso que no hemos tenido primarias ni en el 2021 ni en el 2019. Y el mismo Congreso ha sacado una ley para exonerar cumplir con ciertas mejoras que se habían implementado que eran pocas de las totales que se sucieron. Más allá de eso que sí, efectivamente justificadas o no pero básicamente también con una carga política importante porque son decisiones políticas como el Congreso más allá de entrar a ese punto por ejemplo si es importante ver la reforma política tal cual. O sea, ¿a qué vamos? ¿A apostar por la institucionalidad? Correcto. Necesariamente el aspecto adjetivo procedimental de la democracia que es el hecho de ir a las urnas periódicamente. Eso me asegura que los partidos entren y salgan del sistema al igual que los movimientos por competitividad electoral. Eso me asegura fortalecimiento institucional en parte. Hay temas más de fondo. Se tiene que ir por ejemplo a la naturaleza misma la representación política. Por ejemplo, vamos a tener elecciones ahorita de alcaldes y gobernadores regionales. ¿Ya? ¿Qué hacen cuando asumen el cargo a partir del 1 de enero del 2023? Renunciar al partido a un movimiento que los lleva. ¿Ya? ¿Por qué no concatenamos el ejercicio del cargo con la pertenencia del partido de origen? Lo mismo lo podemos aplicar con los congresistas. De acuerdo. Si tú quieres renunciar a tu partido pierdes tu curul. Porque quien tiene la titularidad de la curul debería ser en este caso el partido. Y eso le haría más fuerza a los partidos. Pero ojo, ahí también viene otro aspecto importante que la reforma política del 2019 no contempló y hay que hablar de las cosas como son porque yo he sido crítico de eso en particular y públicamente. El aspecto de la democracia interna de los partidos, la democracia dirigencial que la verdad se centra mucho en la reforma política en la elección de candidatos a cargo de la elección popular pero no se preocupa y lo deja ahí libre al partido o movimiento en cuanto a tema de dirigentes. Entonces ahí hay cosas muy complejas que hay que desmenuzar pero en resumen ¿sabes a dónde podemos ir? A que necesitamos fortalecer la institucionalidad en este país y eso es sumamente importante. Pero pareciera que los protagonistas de las instituciones que deberían garantizar la institucionalidad no están dando la talla para contribuir ese fortalecimiento institucional que nos podría garantizar la gobernabilidad y luego esperemos en un mediano plazo lograr una gobernanza con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. La ley por ejemplo 31.481 que sacó recientemente el Congreso violando la intangibilidad normativa para acomodar las elecciones internas a las necesidades del partido eso por ejemplo es una muestra de lo que no se debe hacer pero sí concuerdo contigo en esto último. Gracias. Muy bien José. José Tello muchas gracias por estar con nosotros. José Tello profesor universitario analista político y constitucionalista ha estado conversando esta mañana. Iría para largo en realidad esta conversación pero el tiempo nos gana así que a continuación quiero presentarles un tema que tiene que ver con un hecho lamentable y es que falleció el poeta cantante y compositor del trío Ayacucho me refiero a Carlos Falconi el peruano Carlos Falconi Aramburú él ha sido fundador como decía del trío Ayacucho y aquí le rendimos